Música Estamos en Entelco, Entelco es una compañía filial de UNEPM Telecomunicaciones que se dedica fundamentalmente a lo que son la prestación de servicios de contact center y lo que se conoce en el mundo como los negocios de tercerización de procesos o los negocios BPO. Música Cualquier cosa que yo quiera tercerizar lo puedo hacer. Digamos que la decisión de entregar en tercerización o en outsourcing una operación depende mucho de alguna manera de la decisión estratégica de la compañía. En principio yo me tengo que dedicar a lo que soy bueno. Lo demás si hay alguien que lo hace mejor en principio yo debería entregarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo esté recibiendo servicios que hacen personas mucho mejor que yo lo que está haciendo es llenándome de competitividad para yo dedicarme efectivamente a lo que soy bueno o lo que ellos dominan las empresas, su core de negocio. Ustedes se preguntarán qué es una tercerización de procesos de negocio. Básicamente es cualquier proceso, cualquier actividad que una compañía entrega a un tercero, en este caso en telco, porque lo hace mejor y mejor significa más eficiente y más eficientes con los mismos costos, mucho más productivo o con la misma productividad a menor costo. Yo, por ejemplo, una persona que contrato para que me haga el aseo es una tercerización, porque yo perfectamente lo podría hacer, pero yo no tengo ni el tiempo, ni los recursos, ni la disposición para hacerlo, contrato a una persona. ¿Qué es lo que hacen estos negocios? Básicamente lo que hacen estos negocios es sumarle eficiencia, sumarle atractividad, sumarle buenas prácticas a las compañías que en último término deben redundar en los mejores resultados, ya sea desde la perspectiva financiera o de competitividad. ¿Qué es lo que hacen estos negocios? Nosotros nos hemos especializado como en telco en seis frentes de negocio. Básicamente atención a clientes, ventas, cobranza, mesas de servicio, instalaciones y reparaciones. A nivel nacional somos aproximadamente 9.000 personas en aproximadamente unas 50 ciudades y eso hace que seamos una de las compañías, si no de las compañías más grandes de Colombia en esta industria. La diferencia entre un outsourcing y una subcontratación radica en que cuando yo hago un outsourcing me estoy comprometiendo no solamente a suministrar un talento humano, sino también a garantizar unos resultados a la compañía que me está contratando. La operación de contact center es la posibilidad de que un cliente se pueda comunicar a esto que es un centro de contactos y tener interacciones en múltiples canales, ya sea telefónico, ya sea a nivel de chat, redes sociales y en general todas las personas que nosotros vamos a ver dentro de la operación tienen la capacidad de atender a un cliente independiente del medio que esté utilizando. Cuando entra una llamada hay un sistema de cómputo que le manda toda la información a la gente donde le dice este el número es el que está llamando o este es el chat que está llamando, es esta persona esta persona se contactó con nosotros hace dos días, el último contacto fue tal cosa se le resolvió y se le respondió de tal manera y quedó resuelto el servicio. Seguramente como yo les decía al equipo de trabajo de esta compañía, en un futuro seguramente vamos a llegar a la comunicación telepática, nosotros vamos a tener que estar ahí de alguna manera intercediendo, intermediando en esa relación entre los clientes y el cliente final de una manera telepática.